Bueno, Pablo Benítez, titular de Escudería Will, balance del debut y este primer fin de semana entero en Nueva Orleans, en esta primera fecha de la Fórmula 4. Bueno, Lonchi, el balance es positivo, si bien sinceramente teníamos expectativa de mucho mejor resultado, con Nico habíamos clasificado el quinto puesto y eso nos preparaba para poder hacer tres buenas carreras. Lamentablemente queda tercero, lo tocan de atrás, con daño tuvo que abandonar y ya condicionó todo el fin de semana absolutamente, porque a partir de ahí largaró último la segunda carrera, si bien avanzó, recuperó muchas posiciones, no tuvo posibilidad de hacer vuelta limpia, acá se clasifica con la vuelta que tenés de la carrera anterior. Así que, con Lucho, en cambio, bien, terminamos las tres carreras, dentro de lo que también tuvimos penalidad para clasificar, como bien sabés, si hubiéramos largado más adelante con el ritmo constante que él tiene y perlijo en la pista, estábamos para estar dentro de los 10. Así que, pero bueno, sumamos kilómetros, los chicos sumaron su primera experiencia en la F4 americana, Nico es debutante, y bueno, Lucho ya viene con más experiencia, y nosotros también, nuestra primera carrera con todo el nuevo team, toda gente con experiencia, pero primera carrera todos juntos trabajando todo el fin de semana. Así que, bueno, es el maquemosito.